Gracias. 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 Ministro de Finanças, doutor Elidio Vieira Tia. Este mercado, com a OSCE inaugurado, e mercado que existe desde o tempo colonial, que sofreu destruição na guerra de 98 e reconstruído em 99 e na 2005 e foi completamente destruído para o incêndio, com o esforço do Governo, através da Câmara Municipal de Issao, com si parceiros, e decidir e investir na reconstrução desse estabelecimento com a OSCE inapresentado, inentregado e abrigo. Conhece, nona passa goce e palavras, com breve intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Issao, e Engenheiro Fernando Henrique Vaz Mendes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gracias. 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 Senhor, caros membros do governo de Samir, presidente de Câmara Municipal de Lisão, associação encontrar alou, comerciantes, e não empresário, também, empresa que fue una misión que fue una misión que fue una misión de ser responsable. Y hay cosas que no podrían ni querer, y es importante para no seguir como la otra. Y no te cobran, porque no van a consumir la nueva casa. A veces que el croneta no casa, el croneta no está muy lejos de la nueva casa. Entonces tú tienes que cuidar, para no matar higiene, no tener mercados, no tener casas de baño, que no tener mercados, no tener mercados, no tener mercados, no tener mercados. Y también piensa como es importante para la Cámara. Ahora, como nunca conocía la división tan sus, como la gloria de eternidad, así, lamentablemente. Entonces, ha sido llamada de atención con el presidente de Cámara. La división que me recuerda en los últimos 10 años, que este es un sucio tan sus, que son los que se han visto. Pero no te cuento como es muy lejos, como la tendencia encostra sólo al presidente de la República en criticar y complicar. Entonces, cuando se ven a ser en un lugar donde el presidente de la República, la lamentablemente es un gran intercambio. Es muy fuerte. Cidades de misión y ciudades más sus, aos, no lo cuesta decir. Y preocupados. No pensar con la empresa que se interesa. Por favor. Y también, cultura de índices. Para no morar. No tener que no crear, como turismo. Pero después, son de cultura. y en un lugar, la juicio de la República, que no vota mucho en la sala, que no vota mucho en la forma. Que tecnología. Y la empresa que ganha la manutención y todo es diferente. y pensé que tenía una gran responsabilidad y pensé a mí propio no lo acompañé de perto como es que no no género así justo a volver atrás el ferro tiene que pagar su cabeza el ferro tiene que pagar su cabeza no tiene que tener humildad no tiene que tener eso es una hora de tomar lenya como si toma carilla o por como es que hayan aprendido que es posible que era la tabla que no te va a hacer el problema de morar en aprendido y tengo se los que no van a dormir y tengo que tener que ser como rango está pagado y no tienen que tener negocio y no lo hago es que tengo es y cuesta un garantía de 4 millones y tal de francos sepa un gobierno garantía y el banco babo de los propios aqui a ver no me felicito el banco babo porque el coraje la altura se lo paga que el ministro Fadián de laatura se lo paga por acompañar el dinero dinámico y es la humanidad entonces la feira tiene que pagar las cosas y acá tenemos comisiones y acá tenemos también tenemos en paz y política entonces nosotros nos damos en paz y política política ahora nos tenemos en población como la cacique en hospitales, en escuelas y la dictadura está en paz y política la gente tiene dinero en el dinero para que no te paga mañana porque tenemos un mercado cercano de paz, patada, buca, tío nada más, no te paga y no te paga pensamos con una cámara para que tú disfos para no mantenerse o menos un inquietud entonces no te paga tiene que ser una verdad cada día un año vamos a hablar como un elevador cana trabajar así que los individuos no vivimos en el Senegal no estamos ya llegamos a alguien en la puerta del elevador venimos encima porque para el elevador no tenemos cuatro gente cuatro y tendremos no tenemos tres pero no tenemos cinco cuatro y tendremos los individuos no forman los pueblos en la cabeza como así que no puede llevar el país así que no puede llevar el país o algún traje y no pasa mal no pasa nada casi pero no vamos a bajar y como viene a entrar y pasa ahí y hay un contrato con la puerta no, no pasa así entonces los guys o policía municipal que siguen ahí deteniendo es importante para no no buscar los turos no pasa mal con la tío no se puede tener solo sabiendo morir en vitamina D pero acabo no pudiste que muchas señoras muy bonitas están de dos botan en la feira tan bonita ¿eh? abonida no para la asociación de fertilizas también los dedos de mercado es importante siempre que hay tiempo no puede salir después que hay un brazo de feira ¿eh? también no se muca pasé no pasé es nada es feira para decir es mozo es feira para mí ni para ministros que salen y para duros también de ir a feira y así yo no voy a ir a mí en feira el baile para decir algo importante que hoy en sí no no dinámica de que hay bueno ahora vamos a tomar la chapa para no alianza de reempar nosotros parquemos de aquí de la avenida de la estrada y todo siempre y como no renal No, 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 no. que anda para el ministro de interior con república no tengo cuidado si, no tengo cuidado el consejo es con el cintecismo también digo, con el cintecismo que no se apuntan a este que no hay negociado con el comisor de maces no cinta y no me cita con el cintecismo o si no, voy a tener una demanda de quien está en el cinturón, en el cinturón no me cita con el cinturón la negociación cámaras, ahora en el público ahora en el público alcanza como otro si no, esto no se va a hacer así en el cinturón garantiza la negociación en el cinturón como el cinturón con los eventos no ni la venta de la república no, 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 ya me Cinturón ahora, ya me cita con la seguridad también, ya me dejó la ciudad y uno de los lugares, uno de los lugares que ya están todos indipendientes. Y de igual forma que nosotros no participan de la medición, es todo lo que es lo que está en la cara. Nosotros somos muy olvidados, y nosotros somos responsables. Y nosotros responsables no pasa siempre por una empresa que nos geren. Sí, una empresa que nos geren, tengo que tener la responsabilidad. Es decir, todos los ciudadanos pueden comanar a cada uno con el derecho de una forma civilizada, de una forma vera, criticada o con una buena opinión. Gracias por ver el video. 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 Vale el video. ¡Malo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.